El temblor se desata Crazy como un corsé Un cielo en la pista Mueve su cuerpo al compás Subiendo esquemas En calle se puede escapar De reír y de reggaetón Terremoto está a pesar, a empezar Las luces se encienden El cielo va a estallar Bailando sin control Su ritmo hace vibrar La fiesta se desata Todos quieren participar El temblor loco llegó para dominar Temblor loco Temblor loco Temblor loco El cielo no para Con su ritmo ardiente La pista se enseña Temblor loco Temblor loco Nadie lo puede frenar El reggaetón salvaje Recibo bien al azar Pero ahora transitioning Música Dicen